¿Quieres formalizarte y no sabes cómo? El Centro Integrado Formaliza Perú orienta y capacita al ciudadano en su camino hacia la formalización paso por paso. Te brindaremos información sobre los trámites. Te acompañamos durante todo tu camino para que formalizarte no sea una tarea difícil. Te articulamos con las instituciones públicas y privadas encargadas de tu formalización. Es decir, tendrás toda la asistencia técnica en un mismo lugar, ahorrando tiempo. A quienes atiende el Centro Integrado Formaliza Perú, a personas naturales con negocio o empresas, a emprendedores y a empleadores de trabajadores del hogar. Además, los gestores del Centro Integrado Formaliza Perú visitarán a potenciales emprendedores, promoviendo los beneficios de formalizarse. Si quieres formalizarte, visítanos en cualquiera de nuestras sedes en Lima y en otras ciudades del país. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú.